Como maría, quiero azul a mí y pásala, perdón, ahí ya yo pío Ahí Dian bro Ahí está Ahí Motherfucking Está Diamantes generas exitosamente Y pácatelas Si está grabando aquí, sí Pácatelas Vamos a abrir esto siempre escogemos, es que esta ya la tengo esta ya la tengo, esta ya la tengo o sea, tengo todas pues supongo que esta de elegir ok ¡Suscríbete al canal!